El Instituto Nacional de Aviación Civil informa que hasta el 31 de octubre se hallará abierta la inscripción para el ingreso a los cursos de mecánico de mantenimiento de aeronaves y mecánico de equipos radioeléctricos de aeronaves que se desarrollará durante el año 1987. Informa esa inscripción, Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos, 7ª Brigada Aerea, Morón, Provincia de Buenos Aires, días hábiles de 15 a 18. Gracias por ver el video.